Estos son tiempos de cuidarnos, estos son tiempos de que nosotros comencemos a cambiar nuestros hábitos por hábitos que sean muchísimo más saludables porque, como sabemos, estamos viviendo una situación muy crítica con esto del COVID-19, entonces es el momento de que si no estamos haciendo nada por nosotros, por nuestra salud, comencemos a hacerlo. Y qué mejor que implementando hábitos saludables sin recurrir a medidas extremas. Entonces vamos a ver este pequeño videíto, espero que les sirva muchísimo con información para llevar una vida sana. Hola a todas y todas y bienvenidos a este espacio para compartir información creado por y para ustedes. Mi nombre es Sonia Patricia Mariela López, soy arquitecta y actualmente me encuentro estudiando la carrera de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente curso el quinto semestre de esta carrera, soy una persona investigadora del mundo de la nutrición y de la salud y por supuesto el bienestar. Y bueno, a eso es a lo que vengo el día de hoy, a platicarles un poquito acerca de lo que es el bienestar, por qué es importante llevar una vida saludable, por qué es importante cuidarnos. Bueno, ¿qué significa o qué es llevar una vida saludable? Sí es verdad, la alimentación y el ejercicio físico conllevan una parte bien, bien importante, pero también tenemos la parte emocional, la parte de dormir bien, de estar bien emocionalmente y obviamente de no consumir sustancias que pudieran hacernos algún daño a largo plazo. Voy a empezar por la parte de la alimentación saludable y de la parte del ejercicio, que es algo que me encargaron muchísimo por el tipo de vida que llevo, porque además de que estudio la carrera de nutrición, pues la verdad es que también me gusta practicar el ejercicio físico. Yo, platicarles un poquito así rápidamente, yo no llevo algún estilo de vida saludable, tengo más o menos cinco años, cinco o seis años que implementé todo esto en mi vida, no empecé de lleno. Es importante que ustedes sepan que si no llevan o no están acostumbrados a llevar una vida saludable, es importante tratar de evitar lo más que se pueda los ultraprocesados, dejar de consumir ciertos alimentos que no son saludables, como galletas, frituras, fritangas, etc. e ir cambiando un ultraprocesado por a lo mejor un alimento muchísimo más saludable. A lo largo de su plato, de su menú, de toda la semana más bien, que sí tenga variación, que si haya frutas, verduras, como les digo, leguminosas, cereales integrales, que haya proteínas de buena calidad, por ejemplo, si a ustedes les gusta comer pollo, por ejemplo, pechuga de pollo, carne, una carne que sea magra, filete de pescado, preferiblemente consuman pescados pequeños para que no acumulen mucha cantidad de mercurio. Me preguntan también, ¿en qué cantidades? Pues va a depender de la cantidad de comidas que hagan ustedes al día. Generalmente se maneja que la gente hace tres platillos principales y dos snacks. Yo recomiendo mayormente que haya proteína en cada uno de los platillos, en el desayuno, la comida y la cena. Y en los snacks podemos jugar con las verduras y con semillas y nueces. Por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo de un menú saludable de un día. Yo diría que para una persona que come carne y que come de todo, por ejemplo, diría que en la mañana es recomendable unas claritas de huevo, o con a lo mejor unos nopalitos, acompañar con unas tres tortillas de maíz, cuatro tortillas de maíz, dependiendo del objetivo de la persona. Una media pieza de fruta, por ejemplo, puede ser una media manzana, un medio plátano. A media mañana, una manzana completa con unas cuantas almendras o unos cacahuates. En la comida pudiera ser una pechuga de pollo, acompañada de vegetales, un medio aguacate o un cuarto de aguacate, este con una taza de arroz. A la media tarde, que le va a dar hambre, otra vez, nuevamente, otro snack. ¿Qué pudiera ser? Pues a lo mejor un yogur griego, unos 250 gramos de yogur griego. Y podríamos estar acompañando a lo mejor de unas fresas. Y para la cena, podríamos estar cenando nuevamente algo bastante similar a lo que comimos a la hora del almuerzo. El ejemplo de menú que les acabo de dar hace un momentito es básicamente para una persona que consume todo tipo de alimentos, pero también si eres una persona que no tiene gusto por comer carnes o alimentos derivados de animales, pues bueno, puedes sustituir la proteína animal, que en este caso podría ser la pechuga de pollo, el pescado o la carne. Podrías sustituirlo básicamente por lo que vienen siendo frijoles, lentejas y garbanzos. Y al momento de hacer un snack, podrías hacerlo con frutas. Y actualmente ya tenemos las grandes ventajas de que tenemos el tofu en el mercado y tenemos también lo que son yogures a base de frutos secos. Entonces, están muy interesantes todas esas propuestas nuevas que ya hay dentro de la industria de alimentos saludables. Entonces, puedes optar por esas opciones que parecen ser lácteos, pero sin ser lácteos. Son los cambios. De todas maneras, vas a ver algunos ejemplos que te pudieran ser atractivos si pudieras implementar en tu alimentación. En cualquier caso, de todas maneras, les voy a dejar unas imágenes. Voy a poner como quiera dos ejemplos de platillos para que ustedes puedan hacer captura de pantalla para que vean opciones de platillos que pueden ustedes implementar y que siempre debemos de buscar dentro de nuestros platos principales que nuestro plato esté bien balanceado, bien equilibrado. Preferiblemente que tenga los tres macronutrientes principales, proteínas, carbohidratos y grasas. Y bueno, vamos a irnos a la parte del ejercicio físico, que es bastante importante. Creo que para poder empezar un estilo de vida saludable, ¿verdad? Hay que integrar también la parte del ejercicio físico. Yo recomiendo por lo menos 30 minutos al día cualquier actividad física. Preferiblemente si estamos un poquito pasaditos de peso, ¿verdad? O sea, algo como caminar, eso podría ser bastante bueno, ya que de esta manera nosotros no dañamos nuestras articulaciones porque si corremos generaríamos un alto impacto sobre nuestras rodillas. Podemos utilizar otro tipo de ejercicios que también son buenísimos para la mejora de la composición corporal, como los ejercicios de fuerza. Ya saben, esas personas que hacemos pesas, pudieran ser pesas o pudieran ser ejercicios con nuestro propio cuerpo o ejercicios naturales. Es importantísimo al menos 30 minutos al día de actividad física. Esto nos va a generar a nosotros bastante bienestar. Acuérdense que lo que no se utiliza, lo que no se mueve, se atrofia. Cabe destacar que nosotros al momento de hacer actividad física generamos hormonas que nos traen felicidad. Entonces hay que practicarlo también para que nos generen a nosotros esa sensación de paz, de tranquilidad y de felicidad. Es importante que si ustedes quieren mejorar todavía más su composición corporal, los ejercicios de fuerza y de resistencia son buenísimos para la mejora de la composición corporal. Esto pudiera ser entrenamiento con pesas o incluso ejercicio con nuestro propio peso. Y bueno, muchísimas gracias por poner atención a esta pequeña explicación sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. Créanme que es súper importante hacer pequeños cambios a la vez. Muchas veces tratamos de hacer todo en un solo, todo de golpe, como dicen por ahí, y la verdad nos volvemos un 8. Entonces poco a poco podemos ir implementando pequeños cambios. Por ejemplo, si ya sabemos que por las tardes tenemos antojo de comer algún tipo de chucherías, papitas, galletas, etcétera, podemos hacer un pequeño cambio, por ejemplo, cambiándolo por una manzana, unas almendras o una manzana y un poquito de crema de maní. Incluso podríamos hacer algún tipo de sándwich de crema de maní con un poquito de mermelada sin azúcar. Cuestiones de ese tipo. Solo es cuestión de hacer mejores selecciones y de esta manera nosotros podemos ir generando más bienestar a nuestro cuerpo. Ahora sí que es la única casa en la que vamos a vivir. Entonces hay que motivarnos para nosotros poder llevar un estilo de vida saludable por nuestro bien y también por el bien de las personas que nos aman y nos rodean. Gracias por ver el video. Les mando un abrazo y un saludo cordial. Hasta la próxima. Permanecer por mucho tiempo estático y sin movimiento es perjudicial para nuestra salud. Entonces es importante que a lo largo del día estemos movilizándonos, que estemos caminando un poquito más o que permanezcamos un poquito más de tiempo de pie. Si realmente no tienes el tiempo para realizar una actividad física como realizar una caminata de 30 minutos al día, bien pudieras conseguirte a lo mejor uno de estos relojitos o artefactos que marcan la cantidad de pasos al día que tú estás dando y de esa manera podrías ver tu nivel de actividad física a diario. Pudiéramos decir que lo mínimo o lo más recomendable serían 10.000 pasos al día. Así es de que no sería una mala idea invertir en este tipo de pulseras de actividad física para que tú puedas medir la cantidad de pasos que das al día y de esa manera retarte para moverte un poquito más cada vez. El consumo de agua es súper importante para nosotros como seres humanos. Bueno, recordemos que la mayor parte de nuestra composición corporal es agua. Así es que no te olvides de implementar la cantidad de agua diariamente en tu alimentación. ¿Cuál es la cantidad idónea? No existe una cantidad idónea. Si consumas al menos un litro y medio a dos litros al día es más que suficiente. Evita los alimentos altos en sodio y evita las bebidas azucaradas. Lo más que puedas, prefiere consumir agua natural. Es importante que te expongas al sol por lo menos una vez al día, por lo menos durante unos 5 minutos para que obtengas todos los beneficios de la vitamina D. ¡Suscríbete al canal!